Cada uno hace una cosa pequeñita, pero esas cosas pequeñitas van sumando. Y la idea es que esta red, que esto se forme una red y que podamos traer empresas que tengan en su cor la sostenibilidad y que puedan apoyar el territorio, crecer con el territorio. Cada organización es muy diversa, cada territorio es muy diverso y eso también hace parte de la bioeconomía, el concepto incorpora los conocimientos, pero la misión es muy clara, la misión para nosotros es muy clara y es lograr que el territorio amazónico sea sostenible sin tener que incorporarse a unos modelos económicos que no pertenezcan al territorio. Para los productores de Colombia ha sido maravilloso ver hasta dónde es posible llevar sus cadenas productivas con este tipo de proyectos. Para los productores de Brasil ha sido maravilloso ver cómo en Colombia los modelos de cooperativismo, que son un poco diferentes a los de Brasil, podrían incluso potenciar sus emprendimientos y sus empresas. Nosotros creemos que sí, la experiencia, la transferencia de experiencia continuada, se torna más rica. Creo que cada vez que nos encontramos, nos traemos novedades y llevamos novedades para nuestros productores y novedades para que podamos aplicar en nuestra cooperativa, en nuestra unidad de beneficio y comercialización de los productos de nuestros productores. Hay mucho trabajo que hacer desde nuestros territorios. Mirar que el trabajo que han hecho otros países como Brasil llevan muchos años para poder consolidarse y poder ser unas empresas ya muy productivas para su economía y la protección del medio ambiente de sus territorios. Nos ha dado la visión y nos ha dado la articulación necesaria para poder engranar todo este trabajo en equipo y nos ha permitido acercarnos no solo desde la institucionalidad, sino también como personas. Gracias.